Mar, déjate. ¡Shh! 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 ¡Qué delicioso! ¡Qué suave! Ahora va a estar muy animosa, muy... Mi querido público y maravilloso público, vamos a realizar una limpia anti-estrés. ¡Shh! 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 ch sunga. Chuka, chuka, chuka. Chuka, 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 ¡Chuka, envidia, chuka, aire, chuka, aire, chuka. Chuka, 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 ch Chica, 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 ch Xaire 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 X Vamos a continuar con nuestra limpia, desestresante, nuestra florcita que sirve para muchas cosas, para eliminar muchas cosas, mucho mal aire, sirve para baño, etc. ¡Chuca! ¡Chuca, chuca! ¡Chuca, envidia! ¡Chuca, envidia! se siente muy relajada se siente muy en paz nuestro aroma delicioso gire por favor gire por favor chuca 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 chucaarka jajajajajajajajaj jajajajajaja se asusto, se aire, que se envidia, que se asusto, se aire, que se envidia, 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 que se envid Envide, envidia, envidia. está cansando las malas energías y detectando que tiene usted nunca su caja Aire, envidia, susto, sople otra vez mi vida, sople mi amor, la tercera, se vaya lo malo, venga lo bueno. Nuestros días ha recogido muchas malas energías, un poquito de envidia, pero con mucha mala energía, ahora va a estar muy animosa, muy fuerte, muy sonriente. Vamos a realizar la sopladita. 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 Siempre con nuestra azúcar para la suerte. Lave las manos de un ratito mi reina. Lave las manos delicadamente, suavemente. Vamos a realizar la sopladita. Vamos a realizar la sopladita. Para esa suerte, para esas malas energías, aperciba. Chuca chuca chuca, envidia, chuca chuna, espanto. Cuca, 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 cuca vamos a realizar un masajito relajante vamos a sacar el estrés vamos a sacar mucha vaguería del cuerpo que a veces por las mañanas no podemos tenemos ganas de levantarnos vamos a realizar un masajito antiestrés vamos a trabajar con el aceite de romero esta vez un aceite muy fragante, muy bueno vamos a sacar nuestro estrés vamos a relajar las zonas las zonas dañadas de nuestro cuerpo seguimos haciendo nuestro amasamiento nuestro amasamiento muscular masajito delicioso masajito super delicioso que fragante con nuestro aceite de romero estamos realizando nuestro masajito estamos realizando nuestro masajito antiestrés que delicioso que suave super bueno super relajante super antiestrés super delicioso piensa en un océano en un océano en un mar en un océano en un río en un lago en un lago super suave super suave super suave super suave super rico con otro con otro aceito con otro aceito de romero con otro aceito de romero una esencia suave delicada super rico Tienen los ojitos, consérense, este masajito delicioso, súper delicioso, estamos amasando nuestra, nuestra piel, nuestra masa muscular, con mucha elegancia, muy suave. Vamos a empezar el siguiente sitio, con otro aceite de romero, súper delicioso, súper delicioso, súper suave, al tener mucha cantidad de aceite, no podemos calmar mejor, nuestra zona, súper suave, igual de igual con mucho amasamiento, estamos amasando la zona, estamos relajando la zona. Pasemos durante un tiempito, unos segunditos, para que nuestro paciente quede súper relajado, muy delicadamente, súper suave, muy rico. Siento, siente mucha relajación, este momento, siga pensando en un océano, un mar. Qué delicioso este masaje. Seguimos amasando suavemente, muy delicadamente. Vamos a ir, vamos a ir, a nuestro cuellito, a los humanos, sus venitas, suavemente, elegantemente, suavemente, delicadamente, muy rico. Vamos a ir, súper suavemente, súper suavemente, súper suavemente, vamos a ir, súper suavemente. Vamos igual a relajar súper delicadamente, súper suave y bien, y era un momentito, también es súper delicado, y era por completo, y vamos a relajar nuestra zona de nuestra nuquita. También suavemente, delicadamente, suavemente, tenemos mucho relax, de la manera que lo hacemos, súper suave, súper rico, súper delicado, fantástico, genial, genial, carambas, muy bien. Bien, damos un masajito, con mucha delicadeza, logramos relajar de maravilla, genial y fantástico. Sí, carambas, estamos relajando nuestra nuca, qué bien, muy rico, muy elegante, muy elegante nuestro masaje, súper elegante, súper natural. Vamos a sacar, despacio, suave, detenidamente, suave, muy suave, muy rico. Continuamos con nuestro masaje, muy suave, muy suave, súper suave, súper rico. Muy bien, qué delicia de masaje, con suavidad, muy suave, 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 muy suave. Volvemos, mire por favor, con mucha delicadeza, muy suave, mucha delicadeza, vamos a continuar el pasamiento, la zona del cuello y hombros, muy bien. Súper suave, súper elegante, para su cutis. Súper suave, elegante, delicado. Echa un poquito. Súper suave, elegante, delicado. Súper suave, elegante, delicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vamos a continuar con el bolillo mágico. Preverente de espalda, por favor. Vamos a amasallar la zona. Muy bien. Vamos ahí Súper bien Súper suave Súper elegante Y aquí Olillo mágico Olillo mágico Porque nos da mucha relajación Sabiéndolo manejar Suavemente Muy suave Muy delicado Vamos a continuar con otro lado Muy bien Qué rico que este de masajito Con mucha suavidad Eso Muy bien Vamos a poner Tire por favor Por completo Muy bien Vamos a dejar Suavemente Nuestras zonas alteradas Mire Mire Estamos utilizando Con súper delicadeza No podemos hacer Demasiado fuerte Podemos dañar la zona Súper delicadamente En la zona Y en nuestros músculos Así Delicadamente Vamos a girar Vamos a Muy suavemente También Correcto Correcto Y Vamos Hacer nuestro amasamiento Muy bien Vamos a ver Allí Técalo Allí 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 Vamos a ver Los brazos A ver si tenemos Dolores Cuando realizamos Muchas desbues Qué bien Andamos súper Y relajadas Al final Que bien Con otro amasalito Súper suave Súper suave Súper delicadamente Quiebre Y Muy bien Vamos a ver Nada Son zonas que a veces Nos afecta con mucho Con mucho trabajo Trabajo Mexina Trabajo Fuertes Vamos a terminar El amasalito Vamos a culminar Con una tronada De cuello Para sacar Todo su Ojo Está bien Muy bien Vamos Muy bien Muy bien Una Dos Tiene un poquito Ahí Muy bien Mucho estrés Hemos culminado Súper salito Del estrés Hemos culminado Llegado Súper relajado Hemos culminado Conocerla Gracias 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 Gracias